¿Qué tal hermanos azules? Pues bienvenidos el día de hoy, saben que es un gusto siempre tenerles por acá. El día de hoy queremos platicar de la posible llegada de algunos fichajes a Cruz Azul, la posible salida de algunos otros, pero realmente se habla de un nivel de fútbol importante que se ha tenido hoy en la escuadra de Cruz Azul y que se va a tratar de mantener. Bueno, sabemos que estas semanas han sido complicadas, hoy son vacaciones, tratarse de olvidar de lo que ocurrió en aquella final contra el equipo de la América, el penal o no penal de Rotondi y bueno, un montón de situaciones por ahí con el club. La cuestión hoy con el equipo de Cruz Azul es tratar de buscar un nuevo jugador, un nuevo fichaje, una nueva opción que llegue a reforzar al equipo de la mejor manera. Y es que hoy y en este momento se habla muchísimo del tema de Cruz Azul y la posible contratación de una nueva pieza. Pero antes de continuar me encantaría invitarte a que te lances hoy aquí abajo en la descripción de este video y utilices mi código FUTBOLMX. Nuestros amigos de Cabecitas Fútbol nos han dado unas joyitas de playeras que la verdad están increíbles, la tela, las marcas, la calidad de los estampados, es de lujo y yo te invito a que te lances hoy aquí a la descripción. Entres al link que te dejaré aquí abajo y utilices mi código de descuento FUTBOLMX que también está aquí abajo para que te las puedas llevar en un precio increíble. La verdad es que vale mucho la pena y no te vas a arrepentir. 10% de descuento y envío gratis utilizando mi código, pero solo mi código. Vámonos con la información porque sí, hoy el equipo de Cruz Azul moviendo el mercado, empezando ya a escautear, a buscar jugadores de calidad y se mueve mucho el tema hoy definitivamente de Jorge Sánchez. Ya conocemos a Jorge Sánchez, una pieza importante realmente del fútbol mexicano en su momento. Parece que allá en Europa no le fue como se esperaba, pero hoy Jorge Sánchez está dentro de la mira, dentro de la órbita del equipo de Cruz Azul nuevamente. Se habla que se pedirían cerca de 3 millones de euros lo que pedirían para tratar de traer al futbolista luego de que no ha tenido mucho éxito por allá en el fútbol europeo. Y sí, hoy se habla de esta posible llegada para el club. Así que ahí está el tema de Jorge Sánchez, se habla de su posible negociación y de que pudiese llegar al equipo. Hoy considero que es una muy buena oportunidad de llegada, es un gran jugador con un excelente nivel y veremos cómo se da esta posible negociación. Ahora, en cuanto al tema del equipo de Cruz Azul, en las últimas horas también se ha sonado mucho el tema de la posible llegada de un mediocampista. Luego de que se habla de la posible salida de Charlie, se habla del tema de Farabelli, pues bueno, hoy se mueve mucho el tema definitivamente en cuanto a la posible llegada de Sebastián Córdoba al equipo de Cruz Azul. Un futbolista con un gran nivel, con un gran fútbol que podría llegar a ser una muy buena opción en el equipo y a tener un nivel de fútbol determinante. Hoy está la situación con este jugador, vamos a ver si por ahí se puede dar esta negociación y si se da, híjole, la verdad es que creo que estaría súper, súper bien. Pues ahí está el tema, el tema con Córdoba, la verdad es que reitero, creo que es un jugador que propone, que gusta, que gana, que genera y vamos a ver si se puede dar hoy por hoy esta oportunidad. Ahí está el tema, ahí está la cuestión con Córdoba, un jugador, reitero, definitivo, concreto y que vale la pena. Y vamos a ver qué es lo que ocurre hoy en esta situación. Así que ojito con el tema, que la verdad llama mucho la atención. Ahora, continuamos con esto porque también se está moviendo mucho en las últimas horas el hecho de pensar en el tema del Toro Fernández. Y de él me han estado preguntando bastante, la realidad es que el Toro ha tenido una recuperación increíble y muy probablemente lo veamos en las canchas nuevamente. Así como lo escuchan, el Toro Fernández podría estar nuevamente en las canchas, dependerá mucho de la directiva y del espacio que se le dé, pero definitivamente se considera como una de las opciones principales para reforzar ahí al equipo. Entonces, hoy está la información que tenemos presente en el canal, así que ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan y con gusto, pues bueno, se haremos lo platicando. Así que esta es la información el día de hoy, gracias por estar aquí presentes en el canal, ya nos estaremos viendo en otra de esas emisiones, que estén muy bien y hasta la próxima. Chau, chau.